La organización de este evento, que hayan elegido también nuestra universidad como espacio para dar esta suerte de taller de trabajo sobre el territorio guaraní en todas las dimensiones que tiene como está planteado. Para la universidad, nosotros acabamos de cumplir 40 años como universidad, sin duda que nos resulta estratégico la temática y la forma de encarar la materia del territorio guaraní en sus múltiples dimensiones, por cuanto nos parece que rescatar el valor estratégico regional, la profundización de nuestra identidad cultural y a partir de eso proyectarnos hacia adelante con todo el bagaje previo, nos parece un pensamiento estratégico absolutamente digno de alentar, profundizar y reflexionar en el marco de los estudios académicos y de las distintas carreras de nuestra universidad. En ese sentido creo que nos halaga el nivel de los conferencistas y las presentaciones que se van a realizar. También se encuadra en un proyecto que encaró la Universidad Nacional de Misiones junto con la Universidad Nacional de Itapúa, el proyecto UNIR, Universidades Nacionales por la Integración Regional, que es precisamente en ese sentido, va a unar esfuerzos de dos universidades, en principio académico, pero sin duda a partir de convocar a las otras entidades e instituciones de la región, gobiernos, municipios, organizaciones no gubernamentales, que nos permitan, otra vez, sobre todo un bagaje previo y una construcción que ya lleva casi 500 años, si lo miramos desde la relación español o analítica y mucho más si lo miramos de los pueblos originarios, acentuar la valorización de todo lo que es la cultura regional, la identidad regional y pensar en forma colectiva, en forma coordinada, en forma de cooperación y de articulación entre los distintos países y en las distintas instituciones, una línea de proyección estratégica de la región apuntando a tres cosas que creo que nos mueven a todos ya no solo como universitarios sino como ciudadanos, que es la inclusión social, la calidad de vida de nuestros pueblos, el desarrollo sustentable y el fortalecimiento democrático. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Bien, para desarrollar esta conferencia inaugural del proyecto Territorio Guaraní, hablarán Jorge Silvetri de la Universidad de Harvard, Estados Unidos y Graciela Silvetri de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Bueno, buenos días a todos y también yo tengo que empezar con agradecimientos, agradecimiento a todos y al apoyo de los parados y por el tiempo de esta casa y también entre las otras entidades a la universidad que se han presentado con las iniciativas iniciales de mi apoyo. Pero primero quiero reconocer el papel fundamental e instrumental que ha tenido la universidad internacional, la definición y realización de este segundo orden. En mi larga experiencia es así como nos gustaría que las entidades públicas se involucren en las actividades de la mente y del espíritu. Gracias. 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 guaraní. Tanto en uno como en el otro vemos el resultado que es la convergencia de líneas singulares de acción, de pensamiento, de intereses, de disciplinas, de temas y proyectos que comienzan a tocarse, a anudarse, a entrelazarse y lo que produce un tejido con espesor y contenido, un tejido que aspira a ser un tapiz tal vez y del que hablará con gran elocuencia y eficacia la doctora Graciela Silvestre. Este proyecto es el producto de la convergencia de un grupo de no más de una docena de individualidades, la mayoría de los cuales están presentes y participan de estas portadas y posadas, que se encontraron hace un año en la Universidad de Harvard, en lo que llamamos entonces de la manera más genérica posible y condicional workshop Territorio Guaraní. Condicional porque el primer punto de la agenda fue discutir si ese título Territorio Guaraní era válido y adecuado. Y también genérico porque es alrededor de tres días y no pública, no tenía número, como tiene este, que es el segundo, porque no sabíamos. Se quedó en un estado, un grado revalorizado a posteriori. Yendo más atrás, la única manera en que puedo entonces seguir contando esta historia es recontarme a cómo las dos individuales que llamaron, dice Worship, Harvard el primero, Graciela y yo, decidimos lanzarnos en esta iniciativa y por la cual creo que nos ha dado el honor de que nunca esta contada. Algo importante para mí en esta introducción de la historia es que hay que marcar, que va a ser muy breve, que en la base de esta propuesta que inspira a alcanzar e encontrar múltiples disciplinas científicas, humanísticas, artísticas y institucionales, hay trabajos arquitectos. Mi interés está en promover una lectura y entendimiento espacial de todos los fenómenos que se producen en ese tratamiento de la historia de la historia. Que esta convocatoria que llegaba de una persona tan atiene a las disciplinas convencionales de investigación fuera acostida con tanto entusiasmo por destacadas figuras de otras disciplinas y quehaceres fue el primer siglo de que estábamos estableciendo una línea nueva de interés académico que se perfilaba como muy productiva. Creo que eso se verá mucho en las discusiones y en el tema de las discusiones. Es también importante subrayar que un proyecto que en su fundación tiene raíces fuertemente arraigadas en el proceso de diseño y en la imaginación, en la actividad proyectual de la arquitectura y del urbanismo, es un proyecto que reconoce y de alguna manera adopta una visión probada de los problemas y promueve la metodología desclorica, si se quiere, del diseñador que es casi el único personaje entre los que estudian y actúan sobre el mundo que nos rodea, que tiene la habilidad de manejar múltiples variables, sustancias heterogéneas, de valores o significados a veces contradictorios, incluyentes, incompatibles, y no sólo de manejarlos y reorganizarlos, sino también de imaginar que poner futuros que los contengan y aseguren de una mejor manera y con el objetivo siempre presente de mejorar la vida de todos. Que, como creemos, también es importante ver y entender en el concepto general de territorio y en particular el tema de la construcción de la arquitectura. La conclusión de nuestro primer workshop no podría haber sido más auspiciosa y en muchas maneras. Nos convencimos de que estábamos en una buena cena prometedora y potencialmente productiva y con ese espíritu, la propuesta para ir adelante fue simple y clara. Y para continuar con la metáfora, fue incorporar más hebras al mejillo, ampliar la superficie y el espesor y además hacerlo con un evento público, esta vez, y que es el que estamos inaugurando, y que tuviera lugar en el mismo corazón del sujeto del cual creemos. Por eso estamos aquí y esta es nuestra primera afirmación de la importancia de la socialidad. Es importante también remarcar que no nos interesó ni nos interesa procesar falsas ideas de multidisciplinaridad. Nos convocamos a este encuentro con la idea de establecer un proyecto de investigación común del que todos seamos parte, algo que está muy de moda pero que no nos parece adecuado en este caso, sino más bien para saber lo que otros hacen en relación al tema y cómo, en el diálogo sostenido entre todos los trabajos individuales, se puedan ellos mismos mejorar y nuevas ideas surgirán. Si alguna de estas cienbras se alugan de manera particular y de equiparse en proyectos comunes, mejor aún, pero eso no es el que nos permite. Finalmente, quiero decir que tampoco creemos que el vestido tenga ahora un borde que describa una figura que tal vez nunca lo tendrá. En el curso de tres días, un extraordinario calidoscopio de ideas, campos de acción, proyectos y perspectivas se presentarán, desde la geología a la música, de la historia a la economía, de la lingüística a la ideología, que nos parecerá que hemos cubierto con esto literalmente el territorio con todo lo que ha sido posible. Sin embargo, también sabemos que han quedado cosas afuera y que el proyecto debe estar siempre interesado en explorar la dinámica de esos bordes disciplinarios que nos vemos siempre como fluidos y cambiados. Ahora, para cambiar la metáfora y activar otra que fue más importante, un nacional y también la primera que nos motivó a Graciela y a mí a implementar este proyecto, quiero el enfocar la imagen de Ríos, que es el gran protagonista indiscutido que está y para siempre presente en el territorio guaraní, que ese es algo que es territorio afuera. Quisiéramos que el proyecto también refleje la claridad, la simpleza y la complejidad de Ríos, una línea que se mueve sin fin y que sin embargo, contradiciendo las leyes de la filosofía no es milenacional, sino infinita a su profesor. Y como me aconsejaron una vez, por lo más sabido que yo, no se sabe cómo comentar algo, se tiene que dar una inseguridad, sobre lo que se ha dicho, apelar siempre a la cinta de Jorge, que nunca falla para establecer el orden de su finalidad. Y si esto es bastante seguro de lo que he dicho, no veo por lo que no, a la vez más no voy a llamar a mi proyecto para ayudarme a terminar y pasarle el micrófono a mi proyecto. Entonces, Jorge dice algo que propongo que sea una imagen guía para estos días de la paz. Y dice así, la primera metáfora es el río, las grandes armas, el cristal viviente que guarda esas géneras maravillas. Para hablar de todo eso, de las posibles maravillas que esconde este territorio y ojalá este proyecto, con más profundidad, claridad y elocuencia, dejo entonces las palabras a mis colegas, gran amiga, arquitecta, escritora, historiadora, doctora de la asociación de distrito, ojalá mi clorez. Bueno, buenos días, encantada de estar acá con ustedes. Encantada sobre todo porque esto que yo les voy a dar, esta pequeña charla que voy a dar ahora, abre más para mí, por lo menos, preguntas, qué certezas. Y estábamos convencidos con Jorge de que justamente teníamos que estar acá, en este territorio que llamamos Guaranilla, les vamos a contar por qué decidimos esto, para profundizar sobre las cosas que sabíamos y la cantidad de cosas que no sabíamos sabíamos. ¿Cuál era, en qué punto nos uníamos con Jorge en una larga preocupación, además de tener los dos como formación primaria, la arquitectura? En el tema de la representación. Y entonces quería decir algunas palabras sobre esto. Esta imagen, por ustedes muy conocida, no sé si se puede ver, que es el Fiso de las Sirenas, de los Ángeles Sirenaitos, de San Ignacio Miní, cuando lo vi por primera vez, no está muy reproducido. Esteban Smiur, que va a estar hoy con nosotros a la tarde, me dijo, es el cosmos, el agua, la tierra y el aire. Este es un tipo de representación, un tipo de representación estética, artística, pero que al mismo tiempo nos está indicando una forma de organización del mundo. A nosotros todos los fenómenos, todos los hechos se nos dan como representaciones, es evidente, aunque existen por fuera de nosotros, y utilizamos distintas formas y distintas convenciones para representarnos. que, a ver, acá me pasa algo, me disculpo porque no soy especialmente, ahí falta algo, está como salsis, salsias. Hacemos acá, perfecto. Muy bien, ya estamos. Hay dos formas de representación, más allá de esta forma simbólica que mostré al principio, categórica, características de nuestro mundo moderno, el mapa y el paisaje. Les hablo de esto porque efectivamente yo me dediqué más bien a la historia del paisaje como representación en estos años. Parecen dos instancias absolutamente opuestas. El mapa da la sensación de cierta objetividad, o casi absoluta objetividad en estos términos, con suficientes bien precisos, etc. Mientras que el paisaje convoca instancias subjetivas, afectivas, etc. Sabemos bien ahora, y precisamente porque esto ha sido un debate muy importante en los últimos 30 años, que ni el mapa es totalmente objetivo, ni el paisaje que representa la naturaleza de manera mimética y naturalista, sino en una tensión con el sujeto que le está mirando. Y que mapa y paisaje pertenecían a unas mismas formas de conocimiento del mundo hasta por lo menos el siglo XIX y avanzada del siglo XIX. El mapa se consideraba arte, el paisaje se consideraba también ciencia. Y lo que ha sucedido, esto es un largo recorrido desde el siglo XVII en adelante, es que ciencia y representación estética y ecoestética en un sentido muy amplio, no digo artística, digo la imagen de los sentidos, se han ido separando en una forma abismal. Como Jorge y yo somos arquitectos y debe ser la última disciplina que insiste en que importa tanto la firmeza, o sea, la eficiencia, la objetividad, el uso, o sea, el uso social, el uso que da la sociedad a las cosas, y la belleza, palabra que pocas veces se dice, nosotros estábamos, digamos, y nos habíamos decidido trabajar en ese difícil filo. Aunque sabíamos que tanto el mapa como el paisaje, más característico de la palabra paisaje de contemplación, no daban cuenta justamente de lo que un autor italiano llama paisaje dalvaso, es decir, el paisaje en el que uno está inmerso, uno, todo el mundo, todos los días, y que no solo se aprecia a través de la vista, sino a través del tacto, del olfato, del oído, y del uso. Y eso nuevamente, acá tenemos una de las viejas profesiones del Paraná, que muchas se han perdido, y uno siempre se pregunta si el Paraná de los jangadores es el mismo que el de los pescadores, y es el mismo que el de los académicos, el de los ingenieros. Entonces, tratamos de buscar otra palabra, fíjense que no le pusimos paisaje guaraní, para evitar que esto descansara solo en la idea de contemplativa de la representación, y le pusimos territorio. Y nos metimos en otro problema, que también seguimos discutiendo, ¿por qué? ¿Qué es un territorio? Uno podría decir que hay tantos territorios como disciplinas, hay territorios de los juristas y diplomáticos, de los políticos, de los biólogos, de los geógrafos. Estos son los territorios de la identidad más inmediata. El reconocimiento de cuál pueda ser un territorio propio varía según las comunidades, según las tradiciones. Por lo tanto, ahí lo que tenemos, nos dice un excelente geógrafo, en un artículo que escribió hace más de 30 años, el territorio es un palincesto. Me refiero a Peacopó. ¿Qué es un palincesto? Ahí se los puse porque yo tuve que hace 30 años mirar el diccionario. ¿Qué es? Esos pergaminos que estaban escritos, hacía tiempo, pero que tenían que volver a utilizarse, porque no había muchos pergaminos, digamos, era muy caro el soporte para escribir. Se escribía arriba, se borraba lo anterior, pero con el tiempo, lo que estaba escrito debajo, empezaba a surgir. Entonces, me parece una metáfora maravillosa, porque ese palincesto de la historia, o sea, del tiempo, está todo el tiempo presente, cuando miramos este espacio que aparentemente se ofrece solo a la fricción visual o al uso presente y contemporáneo. El leer estas huellas, no para atarse a ellas, pero para reinterpretarlas y entender de qué manera esta densidad histórica que es la que constituye nuestro territorio, es uno de los propósitos del proyecto que tenemos con Jorge. Pero, como bien dije, al ser el territorio un palincesto, una superposición de liars que pueden ser leídos y deben ser leídos por distintas disciplinas, era evidente que no lo podíamos hacer solos. Teníamos que trabajar en conjunto con otra gente y estamos armando efectivamente ese pequeño núcleo que va a ver el territorio desde distintas perspectivas. Ahí aparece, así como el panorama de las cataratas de Iguazú, ese fue el primer panorama en la cultura, el óleo de las cataratas, y fue hecha en una expedición científica, después de una expedición científica. En este caso tenemos un hermosísimo mapa de Parchapel sobre lo que había quedado en las misiones después, muchos años después, de que los jesuitas fueran esforzados, en donde todavía estaban viviendo comunidades que habían sido evangelizadas, pero lo que quedaba era también una estructura territorial que había sido preparada por esos no demasiado largos años, si pensamos en la historia general, en que vivieron los jesuitas con los maraníos en este territorio, en el corazón de este territorio. Ahora bien, no nos interesan solo los mapas, hablábamos anoche con un colega nuestro que también está con Pared, que trabaja en Brasil, que no es solo problema para nosotros en este momento de mapas o de paisajes. como bien Jorge comentó, el tema del agua, íbamos a ponerle territorios del agua hasta que después decidimos poner guaraní porque decidimos que ponerle solo del agua podría implicar una versión de determinismo ambiental que queríamos eludir. Porque el agua, aunque sea evidentemente un elemento o más bien una composición de distintos elementos, H2O de elementos en el sentido de la tabla periódica es mucho más que eso. Uno podría pensar en el agua como un elemento fundante como aquellos de la época de los filósofos antiguos, agua, fuego, tierra, y aire. Porque sigue pesando en nuestras conciencias aunque sepamos que el agua es invisible, que esto el pensamiento no es científico, etcétera, sigue empezando ciertos significados profundos aún en el hombre moderno occidental sobre el agua. El agua materna, el agua nutricia, el origen, pero también la muerte lenta e inevitable, el cambio, la transformación que no estamos demasiado dispuestos a aceptar. En este sentido, es interesante que en los últimos años les traje este afiche característico preparado por las Naciones Unidas porque la década de estos últimos diez años fueron la década del agua, enfocados en el agua como elemento universal, como derecho al agua, etcétera, aunque a mi juicio desterritorializado puse allí porque se considera que los problemas del agua son exactamente iguales en todo el mundo global. Es decir, que un río, por ejemplo, es el mismo río en África, en Europa y en América y los problemas son distintos. pero además de esta discusión sobre la territorialización concreta del elemento agua que es algo más gachedoso, traje a cuento esta hermosa frase de un libro que les recomiendo que fue muy tardíamente traducido al castellano, es del 42, es de Gastón Bachelard, el autor de la poética del espacio que conocen muy bien arquitectos y epistemólogos y habla de la imaginación material. Bartomeu siguiendo a Aristóteles prácticamente, existen imágenes de la forma y existen imágenes de la materia. La forma está más vinculada con el pensamiento abstracto. La materia, la mano, la vista las nombra pero la mano dice Bachelard, las conoce. Uno necesita estar inmersos en ese lugar para realmente entender qué significa. Y esto me encantó, él trabaja sobre todo con literatura, ustedes saben, y con psicoanálisis, trabaja sobre el tema de los sueños y el agua y el higel agua precisamente, este elemento tan básico y tan antiguo, mucho antes de que se pusiera de moda como recurso escaso. esta cuestión, esta voluntad de introducir elementos simbólicos nos llevó a preguntas, no estoy diciendo soluciones pero les voy a dar un ejemplo, de cómo miramos en base a distintas tramas y formas culturales es el ambiente porque uno habla muy fácilmente de defensa de derechos ambientales, justicia ambiental, sostenibilidad, etcétera, pero hay versiones muy diferentes en parte por eso lo hemos invitado al Padre Melián. Por ejemplo, todos tenemos los mismos esquemas espaciales, acá vinieron a nuestra ayuda algunos antropólogos actuales que están trabajando sobre esto, no, no todos los esquemas espaciales son únicos, no son globales. Hay un antropólogo llamado Tim Ingold que visitó el año pasado la Argentina que les recomiendo especialmente leer, está traducido, o que ni también por lo menos necesita traducido, pero su libro se llama Líneas, una pequeña historia. La línea, lo básico para representar, utilizamos ingenieros, arquitectos, geólogos, publicistas, etcétera, que representa de alguna manera el espacio, tiene una historia muy distinta. A partir de esto, Ingold analiza, a partir de las representaciones, él trabajó con los sinuí, en esquimales, digamos, lo que decíamos esquimales. Él dice, hay formas muy diversas de representar y por lo tanto de ver el espacio. Nosotros, hombres y mujeres modernos, pensamos como transportistas, de ser, pensamos en lugares y el camino entre lugar y lugar es irrelevante y cuanto más corto sea mejor. Si es preferible, me tomo un avión para que sea algo más rápido posible. ¿Es esto el mismo sentido que tienen los sinuí y el espacio? No, los sinuí piensan que el camino es la vida, por lo tanto se parece más a un tejido. El pasado no está detrás, vuelve cada vez, porque guía también en esta orientación del espacio. En fin, aquellos que vivían en el mar saben que se mapeaba muy distinto en las Islas Marias que, por ejemplo, en ese mapa británico, cuyas líneas son obviamente fantasmas porque en el agua no se puede dejar trazas, como en la Tierra. Tampoco demasiado en el Paraná. y este dibujo fantástico es en realidad de grupos amazónicos, ustedes saben que tanto lo que es Tupí como lo mueraní vienen del centro del corazón amazónico de América y la primera vez que le dan un lápiz y un papel o sea un soporte autónomo y un instrumento independiente de sus propias manos, ¿no? son pueblos cerámicos pero no representativos miméticos, dibujan esto como el espacio, una especie de manojo de hilos, de senda por donde uno puede descubrir. Esta red de hilos enlazados Ingol toma la metáfora de Paul Klee cuando va a iniciar un dibujo o una pintura y no sabe cómo va a terminar. La línea dice Ingles que sale a pasear. Es muy distinto que una línea o tona. Los arquitectos estamos lidiando con eso. ¿Qué pasa con nuestra forma mentis que es precisamente más parecida a la de los paralelos y meridianos que a la del tejido? Sin embargo, estamos efectivamente muy preocupados por esto y ya no se puede decir que este tema de la representación sea un tema poco transitado en el mundo de la cultura arquitectónica como en el mundo de la antropología. Por supuesto, ¿cuál es el papel decía Jorge de los arquitectos en esto? Porque somos algo así como especialistas en generalidades porque tenemos que hablar con todo el mundo pero necesitamos el apoyo de expertos que no nos podemos dedicar solo a una emoción. Con los ingenieros pasa lo mismo. Aclaro que ingeniería y arquitectura se dividieron igual que mapa y paisaje pero ingenieros y arquitectos forman parte de la misma familia proyectual. Piensan en proyectos piensan en arrojar algo al futuro de tal manera que me refiero más bien a estas técnicas y artes de construcción del habitable. Les traje este ejemplo de aquellos que en el caso de ellas fueran jesuitas o rodañoles por supuesto no eran arquitectos en el sentido que le decimos hoy pero los arquitectos caemos rendidos y fascinados ante estas dos experiencias tanto la experiencia de las ciudades españolas como la experiencia de las ciudades jesuíticas el impacto que recién se está estudiando ahora de no solo del descubrimiento de América sino el impacto de las ciudades tan utópicas españolas como de la experiencia jesuita en Europa va desde Montaigne a Voltaire a Foucault que daba como ejemplo obviamente a las misiones jesuíticas como ejemplo clásico de heterotopía o sea una utopía pero no en el futuro del tiempo sino una utopía que estaba funcionando en tiempo real un fragmento de mundo que funcionaba con otras reglas que el resto del mundo puede ser esto menos fascinante bueno los arquitectos obviamente tomamos esto esto lo decimos con Jorge tomamos el esquema jesuítico lo referenciamos en general a la misma historia de la disciplina ahí arriba tienen un hospital con tipología prevencional que es una de las tipologías una de las invenciones modernas de mayor suerte que llega hasta la vivienda de la pabellona moderna y la idea tan característica de la arquitectura de vanguardias que luego fue también tan criticada que uno podía crear una ciudad desde cero en el medio de la naturaleza encerrada de alguna manera en sí mismo y con sus propias reglas ahora el arquitecto no solo dibuja habla y habla mucho como si estarán dando cuenta yo soy muy charlatana los arquitectos hablan todo el tiempo tienen que hablar con la obra tienen que hablar entre sí tienen que hablar con los expertos con los usuarios etcétera y tienen que hablar también permítanme la metáfora con los no humanos últimamente muchos de ustedes conocerán se ha dejado se ha empezado a pensar desde el punto de vista no solo ambiental que tenemos una responsabilidad con aquellos que genéricamente vamos a llamarnos humanos y que ellos intervienen activamente en el mundo tanto como intervenimos nosotros el arquitecto desde siempre ha necesitado tratar de leer esa naturaleza y esto viene ya desde hace mucho desde las épocas de Palladio nunca vayas contra la naturaleza decía Alberti acá es muy claro nosotros en este hermoso mapa que está en Simancas si miramos la ciudad jesuítica vamos a ver algo totalmente regulado lo mismo que vio Foucault disciplinado etcétera si miramos un plano más general vamos a ver cómo estos caminos empiezan a moverse libremente van a penetrar seguramente en la selva pero también en los campos y los jesuitas acá son llevados de la mano por los que ellos nombraban guaraníes hacia esa naturaleza que ellos conocían tampoco a su llegada y por supuesto el arquitecto va a intervenir en eso acá tenemos un famosísimo arquitecto brasileño Lucio Costa uno de los autores de Brasilia cuyas primeras intervenciones para hacer en San Miguel el peso que según el mismo Lucio Costa tuvo la experiencia de San Miguel para ver cómo podía articular moderno y pasado va a pesar fuertemente en su arquitectura posterior de tal manera que como ven con todo esto nosotros y ahora vuelvo dijimos tenemos que hacer algo esto es esto es fascinante es fascinante y hay está muy poco difundido mundialmente muy poco difundido inclusive mirando libros de antropología la colección de Cambridge sobre Sudamérica sobre los indígenas sudamericanos del espacio guaraní tiene poquísimo tiene un artículo de Silvano Eli pero prácticamente todo el espacio está dividido entre las culturas andinas y las fueinas y en el medio ah y el Amazonas y en el medio está este espacio que dijimos este va a ser el nuestro ahora cómo aunque hablamos mucho la parte iconográfica nos interesa especialmente y empezando y buscando nos dimos cuenta que había una magnífica cartografía histórica pero que no estaba puesta en relación con la cartografía contemporánea muy difícil para el público general de leer y que los mapas que había eran muy poco elocuentes para el público en general acá tenemos dos que me parece que son elocuentes uno construido por Jorge simplemente cambiando los colores y poniendo un color un azul muy brillante a la red de ríos empezamos a descubrir que toda esta parte de Sudamérica es más agua que tierra como duramente supimos en la ciudad de La Plata cuando hace un poco más de dos años los ríos subterráneos salieron después de una tempestad inédita y el agua subió a más de tres metros y mucha gente se ahogó no es tierra es agua ¿qué pasa? si miramos de otra manera algo que como ven en el mapa de la rudía de Guzmán uno de los primeros que se hizo para ilustrar el libro de la Argentina ven la importancia que tiene este camino de agua los caminos que andan como decía Pascal y después Alberti comparando la diferencia del mundo andino que es un mundo en que las trazas quedan los caminos quedan y que por lo tanto los españoles utilizaron los caminos que los pueblos nativos habían construido y no solo los incas aclaró mientras que en la zona nuestra tenemos sobre todo como camino al río y acá aunque no esté en escala es mucho más elocuente que muchos mapas modernos dijimos tenemos que reflexionar sobre eso pero ¿qué pasa? ¿con qué nos encontramos? con que había distintas duraciones en esta historia que tenemos que contar y en cada duración de la historia se ven cuestiones absolutamente distintas volvimos y ahora está vuelta de moda a nuestro viejo Prodel y por eso en el primer workshop le pusimos el territorio en la larga duración Ferdinand Brodel fue probablemente el primero que plantea los historiadores nos estamos dedicando solo a la coyuntura pero hay una historia mucho más grande mucho más amplia que también forma parte de la historia de los seres humanos por eso esta duración geológica que podemos remitir a millones de años atrás por eso Feria está aquí por eso aparecen cuestiones como por supuesto hablando de agua el acuífero guaraní ahora bien estos tiempos largos también se construyen se construyen como se construye una casa no es que no estamos hablando de verdad o mentira estamos hablando de hipótesis sobre hechos comprobados que uno selecciona según el interés que tenga por ejemplo acá está hay un hermoso plano de Giraudo de 2003 sobre cómo se fue restringiendo la selva paranaense para quedar casi exclusivamente en el área de misiones y uno se pregunta si la geobiología tendría tal desarrollo si desde los años 70 no hubiera habido una inflexión ambiental vista dentro del pensamiento general y por lo tanto aparecen enfocados este tipo de temas voy a dejar para Martin Walter y para Félix para mañana la discusión sobre la construcción del acuífero guaraní del que empezamos a oír hablar hace 10 años más o menos no porque no existiera agua ahí pero tal vez nadie se había fijado y las opciones y las interpretaciones son muy diferentes son muy diferentes en la revista que está por ahí dando vuelta el padre Meliá vincula el acuífero guaraní con la tierra sin mar por ejemplo ante esto dijimos bueno tiempos largos también mira la moderna duración media duración política económica social acá estamos en tiempos de 100 años estamos discutiendo cuestiones como las fronteras protagonistas tan importantes también en cuestiones ambientales el acuífero guaraní es transnacional ¿qué hacemos? las divisiones bastante extrañas en este momento porque apenas se conocía el interior y sin embargo se determinó desde los tratados de Madrid y San Ildefonso la medida del Brasil y los límites del Brasil mientras que el resto de América nos íbamos fragmentando acá lo vemos de esta manera y todos nuestros discursos a favor de la unión chocan con esas fronteras reales por eso tratamos de pasar las fronteras fronteras duramente adquiridas como vemos en este magnífico paisaje de guerra de Cándido López de la guerra que como la llamamos Vilda, Iguazú Grande Triple Alianza o del Paraguay bueno tiene varios nombres según el momento histórico duración media que incluye incluye algo que tiene poco desarrollo en otros países como es la historia de la técnica si en este momento estamos pensando en el Paraná y si hay un plan deseado ¿no? un plan soñado de la Argentina así es porque hace años en América se estuvo trabajando años estoy hablando de la época de Humboldt para trazar una especie de hidrovía que uniera efectivamente lo que los indígenas sabían que ya estaba unido o casi unido el Orinoco el Amazonas y el Paraná Paraguay a partir de los postajes que los indígenas cruzaron si vieron Fitzcarraldo ya saben de qué estoy hablando y finalmente para llegar y no evitarlo las contradicciones a las cuales esta historia estos diversos cambios de sensibilidades estas diversas perspectivas no se enfrentan ahora en ese punto tenemos de un lado los proyectos de plantas hidreléctricas algunas proyectadas otras realizadas el plano del 85 pero vienen realizándose desde mucho tiempo atrás y la idea actual de que la represa que en los 70 y los 80 parecía el sumo de la energía limpia no debe ser construida entonces estos son cambios de mentalidad que entran en la construcción de nuestro territorio y la muy pequeña escala el acontecimiento la persona con la persona con la otra el momento histórico de reunión nosotros teníamos varios pero acá puse el más impresionante el encuentro entre jesuitas y no estoy cuando pongo guaranés acá ya voy a decir que pusimos territorio guaraní por el tema de la lengua escrita por los jesuitas pero nos referimos en general a todos aquellos grupos nativos que cuando llegan los españoles estaban viviendo acá no necesariamente en en armonía con los grupos guaraníes por ejemplo no sé los cocos en el lado argentino del chaco había ya había grupos viviendo cuando bajan los guaraníes desde el Amazon y entonces probablemente esta es una indígena topí pero cuyas costumbres son bastante parecidas y que también tuvieron su historia con la compañía de Jesús no voy a entrar en este detalle tenemos en este momento hemos logrado reunir a magníficos historiadores historiadores del arte etcétera como para que nos hablen más adelante pero si pensamos con Jorge en ya que esto parecía el mundo es alrededor para no extendernos hacer cortes como si fueran cortes geológicos según nos interesara en los distintos momentos históricos solo para terminar voy a dar el ejemplo de ciertas cosas que pensamos sobre el territorio guaraní para definir la importancia de este territorio ese era un momento el segundo momento indudablemente era el momento que llamamos ilustrado en donde avanza el conocimiento científico tal cual nosotros definimos ahora ciencia y también las fronteras en el tercer momento nos parecía especialmente interesante revisar desde una perspectiva ya histórica lo que fue el estado de bienestar que confiaba tan firmemente en la técnica y en el avance científico técnico etcétera y el cuarto momento desde 1970 hasta todo con una mirada crítica que es cierto es un poco distante es distante como pero bueno yo no nací aquí para poder hablar y todos los historiadores sabemos que la historia es como dijo un inglés un país extranjero o sea que tenemos que mirar la historia con esta distancia tratando de comprender algo que todavía no comprendemos bien por ejemplo la computadora que me puede dar la pantalla bueno se me ha parado el a ver a ver pero ya no vamos con esto bueno me importa podemos es una pena porque le iba a mostrar algunas cosas que son solo preguntas para que que implican implican un problema de mirada y como distintos momentos históricos van a plantear distintas miradas sobre el mismo acervo iconográfico muchas veces ¿está? voy marcando una botina ya también no, no, no es este es este es este es esta ahí está ahí está esos son estos que vienen acá son las primeras imágenes que aparecen sobre América de la imprenta de Brie que son las más difundidas en ese momento y que todos ustedes conocerán primer fascículo que aparece el paraíso digamos la base de todo un pensamiento europeo ruso por ejemplo la idea del buen salvaje no degradado esto es lo que vio Colón para que se imaginan cuando llega Solísa plata y se hacen un asadito con Solís ahí aparece una visión totalmente distinta y ahí tenemos la visión después del impacto del canibalismo que sin embargo inicia es el caso de Montaigne el famoso artículo de Montaigne sobre los caníbales inicia podríamos decir el relativismo cultural europeo Montaigne dice quienes somos nosotros para decir que ellos no pueden comerse ritualmente el enemigo o acaso nosotros nosotros tenemos otros rituales para matar a la gente pero bueno es absolutamente sorprendente sorprendente es también la idea de Humboldt que por primera vez coloca las culturas andinas al nivel de las grecorromanas a pesar de su mirada europea esta era la idea muy prometedora de Humboldt que por supuesto no resultó que el comercio y la ciencia comercio industria y ciencia le iban a dar la mano y ayudar a levantar al inca para ponerse de pie por supuesto que esto no pasó aunque era era una idea bastante generalizada en la época y me atrevo a recordar a nuestro Manuel Belgrano sobre ese tema pero lo que pensaba Humboldt era que en esta tierra lo único que había era naturaleza la cultura estaba en los ángeles ¿por qué? porque podía haber las huellas de la cultura donde hay agua a veces no queda otra cosa que la palabra y esta es una de las cosas por las cuales le pusimos guaraní lo que sí queda aunque no exactamente igual al origen es la palabra ahora bien nosotros sabemos ahora hasta hace muy poco que eran sociedades mucho más complejas de las que nosotros no las imaginamos pero estas versiones recién alcanzan a aparecer no sé hace 15 años atrás con los sistemas de geoinformación sin embargo la seducción de estas esta foto me la mandó Bartomeu sacada por él la seducción de estas sociedades dio letra podríamos decir a muchísimas posiciones por ejemplo no solo antropológicas históricas sino políticas el famoso Pierre Clastres uno de los grandes antropólogos que trabajó en el mundo guaraní el título de su libro es la sociedad contra el Estado eran sociedades para él que se oponían a la complejidad jerárquica del Estado y estamos en los 70 estamos en los momentos en que empieza la versión ecológica del mundo y que decir esto y para casar todos los tupis la fuerza que tuvo la idea del canibalismo en las vanguardias brasileñas la maravilla de la versión de Oswald de Andrade y Tarsila de Amaral diciendo tupi contra todas las cataquesis contra la madre de los gracos y al mismo tiempo como solo me interesa lo que no es mío me como todo somos una cultura que absorbe todo y lo digiere a su manera esta película muy bonita que les recomiendo que rico que era mi francés sobre el libro de Hans Staden del maravilloso Nelson Pereira dos santos del 71 termina con que no hay un acuerdo entre la indiesita tupi y el blanco no se van de la comunidad lo que quería la chica era comérselo y relamarse bien porque quería absorber todo de su propio amado una cultura muestra el contraste cultural y de paso en el 71 afirma la libertad en el Brasil en un Brasil que estaba bajo dictaduras en ese momento como ven todo este tipo de cosas nos interesaban muchísimo el tema de la palabra era central y el poner algo espacial como territorio con algo podríamos decir espiritual como la palabra nos parecía fascinante hay mapas el padre dibujó un mapa de los aproximadamente 8 millones de hablantes guaraníes y pensamos en la posibilidad de construcción con los especialistas de mapas lingüísticos musicales de prácticas artísticas etcétera que nos pueden decir mucho tanto como el mismo lenguaje ahora escrito no era un lenguaje escrito era un lenguaje geral por lo tanto es otra versión del mundo aunque las palabras sean las mismas y la traducción sea aproximada es otra forma de vida sin escritura eso nosotros lo sabemos pero el esfuerzo de la escritura permitió que quedara permitió que quedara permitió que se extendiera permitió que cuando Belgrano llena haga el manifiesto en guaraní y pueda ser leído también por los locales y permitió por supuesto una literatura posterior increíble sobre basado en esto que fue transmitido en guaraní y en castellano sobre los pueblos guaraníes no necesito decir ustedes el éxito acá y afuera que tiene la maravillosa frase la tierra sin mal que puede ser considerada tanto como el paraíso como la tierra sin cultural que aparentemente es exactamente la traducción como ser utilizado como lo utilizó Roabastos nuevamente como postura política como en las películas etc todo esto esto que es muy hermoso y más que no es tan hermoso la romantización del guaraní y por supuesto la dura vida de nuestros países que tuvieron en el caso de Paraguay la mayor cantidad de tiempo dentro de la dictadura ¿qué pasó con esa lengua en ese tiempo? el Trabajner fue el que la puso en las escuelas primarias ¿cómo? y ¿por qué? enigma entonces sobre aquellos pueblos de los cuales ellos tienen la palabra o podrían hablar ahora pero ya no son los mismos ojo como yo no soy obviamente mi abuela italiana la historia pasa la historia pasa para todo el mundo y tenemos que pensar en eso también tenemos por eso nos interesaba el otro protagonista de este encuentro son los bisuitas que también nos parecen tan lejanos a nosotros y a la vez tan cercanos me encanta eso esa imagen que presentada por la orden hace poco con el aniversario del nacimiento o la muerte de San Ignacio el tema de lo global y ahí hay también la orden jesuística con un mapa siglo XVII principal siglo de construcción de las misiones jesuísticas XVII y principios XVIII desarrollo de la ciencia los primeros antropólogos geólogos naturalistas globales fueron los bisuitas mientras estaban en el Paraguay también habían ido a la China que está el famoso Mateo Ricci un magnífico arquitecto a Persia etcétera gracias a una filosofía más adaptativa que otras órdenes habían entrado en relación con mundos absolutamente distintos o sea que eran muy modernos y la propia y habían hallado en la propia teología algunos puntos para afirmarse en esta millón las semillas de la palabra del verbo divino habían caído en todas partes que mejor que el guaraní con las palabras vestidas de naturaleza creo que decía Montoya Montoya conocimientos técnicos increíbles acá tenemos sobre todo el tema del agua de la hidrología Ofelia lo sabe se desarrolla increíblemente en esa época y cuando hablamos de mundo global tenemos que empezar a pensar que el mundo global empieza ahí no ante ayer como pensábamos nosotros lo global ya no es ya no es y para terminar esto global significa el contraste en ese momento lo que significó fue el encuentro con gente de las cuales entre gente que no tenía noticias uno de los esto nunca más va a ser ya está digamos ya el mundo es poco está cerrado el mundo es poco es una frase de uno de un español de la época de la conquista como por así decirlo se encontraron con una imagen según cuenta el mito leyenda o historia Roque González con la imagen de la Virgen tal vez de este estilo alto peruano y sin otra cosa que eso y unos instrumentos musicales y sabemos que también la música no es común para todos los pueblos con grupos que en este caso es una de nuestra idea de los nativos americanos que no tenía representación mimética no querían no tenían tenían otro tipo de representación la palabra era fundamental no escrita la memoria era fundamental para la orientación espacial también y entonces acá viene el final el final es que en una generación eso lo sabemos hay una generación de mestizos artesanos de primera línea escritor en primera línea de los cuales conocemos algunos de los andinos cartógrafos sabemos que este es un mapa seguramente construido por los indígenas y acá dije bueno algo en común tiene que haber habido para que sea tan rápido no estamos en dos extremos somos todos éramos seres humanos aunque tengamos distintas formas de ver las cosas y me preguntaba y seguía al famoso Abby Barber que trabajando con los grupos pueblo en el sur de Estados Unidos y sobre la importancia de la serpiente señaló el paralelo entre los mitos de griegos antiguos hay diez metáforas cinco metáforas ¿cuántas decían? el río nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir esa metáfora está en toda la poesía desde Nahuatl hasta China el río como movimiento el río como las vidas etc. la transformación los animales de agua vinculados con este mundo que uno a la vez lo fascina y lo considera materno pero que también es oscuro difícil porque no nos deja estar tranquilos y no morir no sabemos que el agua es la muerte lenta y lo más interesante cuando lo encontré ese río es que según Fisio Escobar en realidad no es la forma serpentina lo que en el caso de los grupos guaraníticos y tupides era importante incluso los grupos huichis y otros nativos de las tierras bajas como le dicen los antropólogos sino la superficie algo que en occidente jamás nos hubiéramos esperado y que por los arquitectos siempre fue algo relativamente secundario hasta hace poco que empezó a trabajarse con el tema de tejido es si hay alguna mímesis hay la mímesis de una superficie en el caso de las serpientes y entonces para terminar un hermoso hermoso mail que me mandó una vez Bartomeu y yo le dije Bartomeu que palabras hay sobre el río como se dice como son los nombres entonces me mandó toda una lista larguísima porque estaba escribiendo el libro de la publicidad Montoya por eso la cita pero casi todas las definiciones del río tenían que ver con los colores con la superficie etcétera etcétera lindísimo y la belleza con el brillo el color el deslumbramiento no con la forma del occidente la belleza es la forma y entonces acá se produce un encuentro magnífico entre los deslumbrantes los hijos de la tierra donde brilla la luna y que ya sigue está y la parte más culta digamos en ese momento histórico científico también de occidente y terminan en esta especie hice una relación con las sirenas este friso es el cruce entre estas distintas imaginaciones creo que estas mezclas y estos cruces siguieron y les di este momento histórico como ejemplo no pensamos atarnos a este momento pensamos llegar hasta ahora por eso bueno los invito a seguir esta tarde la historia va a ser importante pero mañana también va a ser importante las cuestiones técnicas y ambientales y también arquitectónicas y el viernes vamos a ir a por el arte directamente sobre todo las artes visuales y musicales así que muchas gracias y bueno espero una más y bueno gracias aplausos 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 aplausos